Ya está disponible un nuevo parche de actualización para el juego de Resident Evil 4 Remake, donde principalmente se hacen cambios en las consolas Xbox, que es justamente de lo que les voy a estar hablando en este video. Y es que bueno, poniéndolos en contexto con la salida del juego, nos encontrábamos con ciertos detalles. Uno de estos era por ejemplo el tema de las texturas, que tardaban un poco en cargar y esto era mucho más notable en la serie SS, en un modo en específico, en el modo de calidad, en el modo de resolución más bien dicho. También era ligeramente notable en la serie SS, en el modo resolución, pero no tan molesto como en la serie SS. Pues bien, este problema sigue existiendo y parece que no lo van a arreglar, porque en los dos parches que nos han metido, el anterior y este último, no han arreglado este problema. Que justamente de fondo podrán estar viendo una grabación que realicé en una zona donde suele notarse bastante este efecto. Eso sí, cabe mencionar que dependiendo de la zona puede que se note un poco más o un poco menos, pero el problema sigue existiendo. Pues bien, ahora otro detalle que también nos encontrábamos específicamente en las consolas Xbox era el tema de la zona muerta del joystick. Y es que en Xbox, cuando querías mover la mira, pues tardaba un poco en responder porque la zona muerta era, digamos, bastante exagerada. Y supuestamente en esta última actualización, todavía más ha sido mejorado la respuesta del joystick. Que probablemente sea una mejora mínima, casi imperceptible, por lo cual desde la última actualización ya se sentía bastante decente. Y en esta actualización, pues todavía se sigue sintiendo muy, muy bien. Y bueno, ya por último tendríamos el tema del Anti-Aliasing. Y es que en la salida original del juego, en Xbox Series X, gracias a ese Anti-Aliasing, el juego se veía bastante decente en las Series X. Sin embargo, en una actualización anterior a esta, quitaron el Anti-Aliasing y hacía que los bordes de sierra fueran mucho más notorios. Eso sí, teníamos la ventaja de que los FPS eran un poco más estables. Esto hablando sobre todo en las Series X. Pero como les debo repetir, la calidad de imagen, digamos que se veía ligeramente empeorada porque ya no teníamos ese Anti-Aliasing, ya no teníamos esa característica que evitaba o disminuía los bordes de sierra. Sin embargo, ahora con esta nueva actualización, con esta más reciente actualización, parece que de nuevo han vuelto a activar el Anti-Aliasing. Y es que al parecer mucha gente se estuvo quejando del cambio de calidad visual que hubo en esa última actualización que hacía que la imagen se viera empeorada. Pues bien, como les repito, han vuelto a activar el Anti-Aliasing y digamos que el juego vuelve a estar como en la versión original. En cuanto a calidad de imagen, la verdad que se veía bastante bien, pero desafortunadamente el rendimiento vuelve a ser el mismo que el que teníamos originalmente en el juego. Y es que, por ejemplo, en la actualización anterior, sin el Anti-Aliasing, el juego era bastante más estable en los 60 FPS en el modo resolución, que es el modo más exigente. Sin embargo, ahora con esta actualización, con el Anti-Aliasing de nuevo activado, pues los FPS vuelven a ser inestables y le cuesta al juego alcanzar los 60 FPS específicamente en el modo resolución. Lo cual contrasta bastante con la versión de PlayStation 5, que es bastante más estable. Eso sí, también depende mucho de la zona. Desafortunadamente, en la prueba que podrán estar viendo la comparación que podrán estar viendo de fondo, pues no estamos hablando de una comparación completamente igual, porque dependiendo de dónde veamos, cambian los FPS. Pero en general, la versión de Series X ahora, en esta última actualización, de nuevo vuelve a ser más inestable y la de PlayStation 5 sigue siendo bastante estable. Eso sí, cabe mencionar también que la prueba la hice en una zona bastante exigente. Probablemente sea una de las zonas más complicadas, donde más bajen los FPS en el juego. Entonces, es un sacrificio que, digamos, tenemos que hacer en la Series X. El juego ahora se vuelve a ver bien, por así decirlo, pero pues los FPS son un poco más inestables. Que esto incluso afecta al modo frame rate o al modo que le da prioridad a los 60 FPS. De nuevo, volviendo a esta zona, que es bastante complicada, pues los FPS le sufren. Eso en cuanto a rendimiento, en cuanto a FPS. Sin embargo, en cuanto a calidad visual, pues haciendo una comparación entre Series X y PlayStation 5, una comparación sencilla al inicio del juego, debido a que la Xbox Series X parece que implementa un mejor anti-aliasing al de la PlayStation 5, pues justamente en esta última se puede notar un efecto como que de bordes de sierra, de dientes de sierra, un poco más notorio, e incluso un poco más de ruido en la imagen, por así decirlo. Personalmente, me parece que se ve mejor la imagen en Series X con el anti-aliasing. Sin embargo, el anti-aliasing puede ser que se note un ligero efecto de borrosidad en ciertas zonas. Entonces, cada versión tiene sus ventajas y desventajas. En la Series X podremos decir que la imagen se ve sin ese efecto de bordes de sierra, pero con menor rendimiento. Mientras que en la PlayStation 5 podríamos decir que el juego se ve con más bordes de sierra, pero con mayor rendimiento. Y bueno, ya por último, tocando el tema de la Series X, en la versión anterior, el juego la verdad es que se veía un poco más claro, más definido, por lo menos bajo mi experiencia. Pero eso sí, con unos bordes de sierra mucho más notorios. Ahora, de nuevo, el juego ya no tiene sus bordes de sierra, como justamente en la versión original, pero digamos que se aplica como un ligero efecto de borrosidad. Ya no se ve tan clara la imagen. Y en cuanto a FPS, pues no me parece que haya cambiado mucho. El juego en la Series X no cambiaba mucho en la versión anterior de rendimiento, aunque sí puede verse ligeramente afectado, pero no es algo que se note tan significativamente como en la Series X. En fin, espero que en los comentarios puedan dejar su opinión acerca de este cambio que han hecho, si es que preferían la versión anterior, si es que prefieren esta nueva versión. En fin, ya saben también que si quieren apoyar al canal pueden convertirse en miembros, pueden suscribirse al canal, o pueden dejar sus super gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.